¿Por qué tendrás que ser consuelo de mi vida? Si no puedo alcanzar jamás esa ilusión Porque el destino cruel se opone en mi camino Y no puedo llegar hasta tu corazón ¿Qué culpa tengo yo que nada me consuele? Porque necesito tu amor para mi soledad Si me dejas llegar destino hasta sus brazos ¿Qué me importa perder la vida o la razón? Si me dejas llegar destino hasta sus brazos ¿Qué me importa perder la vida o la razón? ¿La vida o la razón?